Final, final del partido Hoy sí que se esforzaron al máximo por conseguir la victoria Sus aficionados estarán tan satisfechos con el resultado como con su gran actuación en el campo Vamos Iñaki, no te calles, ¿algún comentario? Bueno, fue un partido entretenido, con mucho fútbol en ataque Espero que veamos más de lo mismo de ambos equipos en el futuro Y así termina la retransmisión de esta tarde Muchas gracias Iñaki, aquí a mi lado Encantado, gracias Juan Carlos Y desde aquí buenas tardes a todos, fue un placer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!